¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo José Mates de la ciudad de Houston, Texas de América OBG2. El día de hoy les voy a enseñar un problema muy común que suele pasar en las casas. Es algo que de repente ustedes pueden arreglar. Si no lo pudieran, me pueden llamar a mí al 832-475-6867 o bien aquí está el número telefónico donde ustedes me pueden contactar en la ciudad de Houston y Área Sinconvecinas. El problema que vamos a ver aquí es el siguiente por ejemplo tengo una máquina, un opener, que lo que hace es que avanza y luego se regresa hacia atrás. Entonces puede que necesite un poco de potencia y si no, está un problema con el RP Sensor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente es que les voy a mostrar que es lo que está haciendo. Este problema puede presentarse en todos los openers que tienen RP Sensor. El RP Sensor es como un sensor que lee las revoluciones de la máquina, como los carros que leen las millas. Esto básicamente hace lo mismo. Entonces ahorita quiero bajar la puerta, está abierta, los sensores están bien, todo está en su lugar. Entonces ahorita voy a presionar el remoto. Aquí lo tengo. Y presiono el remoto y la puerta baja, pero se regresa. Pero como ustedes ven la luz no prende ni se apaga. Entonces lo más seguro es el RP Sensor. Que el RP Sensor vendría siendo esta partecita que está aquí. Pero no le vayan a poner el dedo aquí primeramente para poder quitarlo. Lo que tienen que hacer es desconectar la máquina. Ok. Y ya después pueden proceder a remover esta parte de aquí así y ponerlo de regreso. Y entonces la máquina va a trabajar. Entonces una vez ya pusimos nuestro RP Sensor a través de regreso nos aseguramos de que esta feita también vaya conectada. Este embonada. Básicamente va embonada. En esta partecita es parte del RP Sensor. Entonces tiene que ir embonada la parte. Ya que está embonada. Ahora vamos a presionar nuestro remoto. ¿Verdad? Para que la puerta pueda ir hacia abajo. Ok. Aquí va. Bueno. La regresamos porque alguien iba entrando. Ya ven. Aquí está la señal de que hubo una instrucción y la puerta se regresa para arriba. Eso quiere decir que todo está trabajando muy bien. Ahora presionamos nuestro remoto. Y ahora sí. Nuestra puerta va para abajo. Porque el tal que es eso. Que ven aquí está trabajando bien. Aquí viene de regreso. En situaciones muy raras esta parte de aquí se sale. Se bota. Entonces hay que asegurarnos de que esté en su lugar. Como ahorita ya entonces no va a leer la revolución y la puerta no va a abrir. Y eso es lo que hace. Entonces una vez aseguramos que ya está bien. Y ya entonces nuestra puerta va a estar trabajando muy bien. Amigos nos vemos en el próximo video. Ya saben. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Espero que haya sido de gran utilidad este video. Si te gustó por favor dame un like. Suscríbete a mi canal. Comparte en tus redes sociales este video. Y si tienes a algún tema o tienes algún problema en específico que te gustaría que yo hiciera un video. Recuerda dejar el comentario. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones.